Bueno, y en el mismo marco de las movilizaciones estudiantiles el día de ayer, nos tocó presenciar acá en Coronel, siguiendo en el mismo marco del interés de los jóvenes con la política, de una de las autoridades sociales más importantes del país, con la señorita Camila Vallejo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí estamos súper bien, un poco de frío hoy día nomás, me tocaba. ¿Por qué los chiquillos deberían interesarse un poco más por la política? Bueno, porque la política es una herramienta para pensar la sociedad, para pensar nuestro entorno, nuestros problemas y darle también solución a esos problemas que parecen a simple vista quizá problemas individuales, pero son problemas sociales. Los estudiantes, por lo menos ya en el 2011 entendimos que nuestra demanda por la educación era una demanda política, fuertemente política, era cómo nosotros conseguíamos la educación para construir un país distinto. Y cuando hoy día no se nos entrega la educación como un derecho, decimos, bueno, hay un problema en nuestra democracia, ¿por qué no tenemos un Estado de Derecho en esta materia? Si bien se había relacionado a dar todo el movimiento con el lado humano, respetar el lado humano, ¿qué haces tú de día? ¿Qué haces de otras actividades aparte? Bueno, el 2011 fue difícil hacer otro tipo de cosas que no fuera lo del movimiento estudiantil, pero yo salgo, me junto con amigos, con amigas, converso, escucho música, leo, estoy con mi familia, o sea, por suerte este 2012 tenía un poco más tiempo de hacer eso. Y no, soy más joven común y corriente, tampoco soy una persona como ex anormal. Es un término entonces, digamos, que como más, no es tan elevado, porque uno reconoce a los chiquillos que reconocen como política, que en relación a la palabra política hoy en día con todos los conflictos que hacen. Nosotros hacemos política en todas partes, la política es que se mal entiende, lamentablemente en Chile la dictadura también nos legó una cuestión cultural que caló profundamente, y Jaime Guzmán también, de que los sujetos no tienen que ser apolíticos, no tienen que opinar, tienen que preocuparse de su asunto. Y es importante entender que la política no está relegada solamente en el ámbito de los partidos, creo que la política la hacemos diariamente, la hacemos conversando con nuestra familia, conversando con nuestros amigos, pensando en la sociedad, y a nadie no es ajeno lo que plantea la gente en Aysén, lo que plantea el movimiento por la educación, que la señora Juanita no pueda comprar el pan porque no alcanza el sueldo, 70 mil pesos de pensión, en eso se me da la luz y el agua, y el resto, ¿qué hago? Entonces, eso finalmente es política, evidenciar esas cosas. ¿Cómo son los carretas? Si yo, por lo menos, a chiquillos acá se pasan... ¿Cómo ves ese tema? Tú, por ejemplo, la ley. O sea, cuando junto con mi amigo compartimos una cerveza, conversamos, tiramos la talla, cuando tenemos suerte bailamos, o sea, somos... Si bien es como importante la participación de la gente en sí, de los chiquillos, ¿qué opinas tú de repente que se malentiende eso? De repente los chiquillos salgan a las movilizaciones, prepararles clases, ¿qué es lo que me aconsejó a la virtud? Como jóvenes, sentirnos responsables de lo que está sucediendo. La lucha no es solamente una justificación para perder clases, sino que tiene que ver cómo nosotros desde ahora nos vamos apropiando a nuestro futuro, vamos construyendo un futuro. Y hay que no ser serios en esto, sino que ser responsables, porque no se trata de seriedad y que todos los políticos son serios y son un poco divertidos y que lata, ¿sí? Y cuando la sociedad está un poco enferma, como está ahora, que está funcionando mal, que hay descontento, que aumenta las tasas de suicidio, que la gente vive explotación, bueno, hay que preocuparse cómo la transformamos para también nosotros ser felices. Y no solamente... La felicidad no la va a entregar un reality show, no la va a entregar el alcohol, o no la va a entregar, no sé, un pito de marihuana. Y eso creo que es muy importante sumirlo de la juventud y que salir a las calles hoy día significa una gran responsabilidad para las transformaciones del país. ¿De discoteca o de algo en casa? Los jóvenes que nos dedicamos, que somos militantes, también tenemos una vida normal, no somos gente extraña, extraterrestre. No, no, tenemos... Hacemos vida como cualquier otro joven. ¿Cómo personalmente te surge a ti esta decisión de ser un personaje, un actor social? ¿Cómo manejas eso? Al primero, yo decidí entrar en una organización política porque me di cuenta tempranamente de que había problemas en nuestro país, o sea, que no vivía en un mundo bilsipap, sino que había graves problemas. Y yo decía, yo sola no voy a contribuir a solucionar esos problemas. Y decía, bueno, hay que transformar la sociedad porque está mal. Hay desigualdad, hay abuso, hay cosas que no me calzan. Y para transformar eso, yo creía que había que ejercer acción colectiva. Yo creo en la acción colectiva, yo creo que mientras nos juntamos todos, concordamos en un problema y nos planteamos la solución ante ese problema y empezamos a ejecutar las acciones para darle la solución. Muchas veces los partidos políticos los chiquillos relacionan igual con algo malo o con algo un poco extremista. ¿Cuál es el aporte que hace un partido político en sí? ¿Por qué no ser independiente? Bueno, yo valoro la independencia, pero justamente, como te decía, yo creo que nosotros somos jóvenes o yo en particular que no hemos dado la tarea de abandonar cierto grado como de autonomía para ponernos a disposición de un trabajo colectivo. Yo creo que los partidos tienen que ponerse a disposición como herramienta de los procesos de movilización social y contribuir a eso. ¿Qué se representan los partidos? Los partidos representan distintos intereses de clase. Es bueno que el pueblo o las organizaciones sociales cuenten con herramientas que los puedan representar para hacer la disputa también del pueblo y desplazar a quienes por su posición de clase no quieren ceder en su interés y sus privilegios. Y acompañado la historia de todo nuestro país, los movimientos sociales junto con los partidos han hecho transformaciones. Pero no cualquier partido tampoco. Tomando el nombre del programa, ¿a quién le dirías tú directamente para tu chico? Te vas a pasar el micrófono para que lo diga a la cámara. No, no, yo le diría a quienes nos dicen que no hay plata para nada que paren su show. Porque aquí no es que falte plata sino que sobran los ladrones de cuello y corbata. Así que ellos mismos le diría que paren su show y empiecen a ceder porque hay un pueblo en su conjunto que está clamando cada vez con más fuerza la recuperación de sus derechos. Le invito a todos a los compañeros, a las compañeras, a los amigos y amigas a que en este mes de mayo que se viene vean para tu show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.